Somos un equipo muy grande y estamos ya todos muy bien preparados Cuidando con todo la plaza que no entren a la grasa hacer más desorden No somos corrientes, tampoco secuestramos gente Siempre bien firme los plebes cuidando a los jefes de los impostores No piensen que son del gobierno pero hoy van de negro toda la plebada Las placas traen un champulín, los ojos bien rojos y bien artillados Por la 205 al sur pasó el comando del 9-6 4-26 te bajaste y peleaste de frente al lado de él 4-34 estuviste al millón, peleaste y le diste con todo Estamos al once en frecuencia, recuerdo a los compas que ya se nos fueron Se miran pasar los comandos bien empechelados por la carretera Poniendo bien en claro todo que no entran las ratas a nuestra tierra Aunque ya no están con nosotros tres de los muchachos de nuestra empresa Todos andamos bien firmes con la frente en alto cuidando la casa Ya vuelvo yo a recalcarles que no somos lagras, tampoco rateros Nosotros somos muy derechos, no andamos con cosas, téngalo por hecho Gracias a todos los jefes que me dan su apoyo Somos muchos los muchachos en este rollo Me siento orgulloso de nuestra tierra, yo que el bichete cuido siempre Ya me voy por hoy, me despido, le mando un saludo a todo mi equipo Gracias por ver el video